Vamos a hacer una gira de regreso, un álbum de dueto, lo típico de Esinastra y eso. Volver a los lugares pequeños, sentir la cercanía del público, los grandes estadios son tan fríos. Y para eso, para que todas vosotras aquellas que habéis pasado por nuestras vidas tengáis vuestra canción. José Luis con compuso. Compuso esta canción, ¿no? ¿Vendrá el próximo día? No, 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 nunca. Le hemos olvidado a esa mujer.